Y vamos a empezar, amigos, vamos a empezar porque lo de Begoña Gómez no tiene nombre. O sea, lo de Begoña Gómez y su abogado no tienen nombre. Pero yo entiendo, el abogado de Begoña Gómez está acostumbrado, presuntamente, a ganar los juicios de la forma que gana, con un sistema judicial que se tambalea y donde al final la seguridad judíaca es muy pequeña. Pero cuando entra un juez en juego, en condiciones y abogados, como lo de Actevir o de Justicia Europa, pues la cosa cambia. Y es que, amigos, la ineptitud de Begoña Gómez aporta al juez sin querer las pruebas que la auto inculpa. Begoña Gómez acaba de entregar las pruebas determinantes para inculparle otro delito más. Y dirán ustedes, ¿qué delito más le pueden ya meter a Begoña Gómez? Parece que ya tiene todos los delitos del Código Penal. Pues no, amigos. Begoña Gómez ha peinado unos correos que demuestran que utilizó a una asesora de Moncloa para gestionar su máster. ¿Y qué dicen esos e-mails? Se preguntan a ustedes. Entonces, pues los e-mails, al parecer, ella intentaba demostrar que la Complutense le dijo que firmara los famosos pliegos del software. Aunque la Complutense te diga que firme los famosos pliegos del software. Y tú sabes que lo tienes prohibido, no puedes firmar los pliegos del software. Pero bueno, ellos intentaban ir por ese lado. ¿Qué es lo que sale de todo esto? Porque la señora Gómez, su abogado, ha presentado estos correos para intentar librarse de uno de los delitos que está imputado. Y aquí, mete la pata a realizar, en estos correos, sale directamente, amigos, nada más y nada menos que una responsable, la directora de programas de presidencia que depende de la Moncloa. La cual, en esos correos, abiertamente sale su dirección y abiertamente la Complutense, no solo que salgan referenciados esos correos que demuestran que trabajaba para Begoña Gómez, sino que hay una conversación escrita donde le dicen a esta señora, a la directora de programas de la presidencia, qué es lo que tiene que hacer para solucionar los temas, como si fuera la empleada de Begoña Gómez. De hecho, en uno de esos correos, la responde, la responsable de la oficina de transparencia de resultados de investigación de la Complutense, se dirige directamente a la asesora de Moncloa para que se encargue de realizar las gestiones de Begoña Gómez. ¿Y ante qué estamos? ¿Ante qué estamos? O sea, el abogado de Begoña, ya se lo dijeron, ya le dijeron, encerrad, que quitaran a Camacho y que cogieran un buen abogado, que esto iba a ser una cosa muy seria, pero esta gente, no, no, le daba lo mismo. Como esto es un país de chichinabo, pues se creía que ya la dictadura estaba implantada, pero ha salido un juez, como el juez Peinado, y está poniendo orden. Y el señor Camacho, no es que esté metiendo la pata, sino que está arruinando la defensa de Begoña Gómez. Hasta el punto que está dándole pruebas a las acusaciones para que puedan imputarle más delitos. De hecho, se le va a imputar un nuevo delito. Valversación de fondos públicos. Pues, pero ojo, si se le imputa ese delito a Begoña Gómez, atención, el siguiente que va es Pedro Sánchez. Porque la directora de programas de presidencia, o depende de Pedro Sánchez, o depende de Bolaños. ¿Quién de los dos cedió un empleado público para que una señora como Begoña Gómez hiciera trabajos particulares? ¿Sánchez o Bolaños? ¿Bolaños o Sánchez? Y por eso todo el mundo está diciendo que Bolaños ya empieza a calentar. Porque puede ser Bolaños, si depende de presidencia, o puede ser directamente Pedro Sánchez, si esto depende de él. Ahí está otra clave más para tumbar a Sánchez, que está diciendo que va a estar tres años. A lo mejor estás tres años, pero Caminito de Jerez. Porque, amigos, lo que está demostrado es que utilizaban recursos públicos, empleados públicos, para que trabajaran para Begoña Gómez, que es una persona con intereses privados. El nepotismo es total. Hasta el punto, hasta el punto es el nepotismo de esta gente, y la sinvergüencería de esta gente, que tienen la cara dura y la imbecilidad de entregar las pruebas a la acusación, creyendo que de así se iban a librar de uno de los delitos. Es increíble. Y recuerden, amigos, que no les engañe ni Begoña ni su abogado, ni el tuercebotas de Óscar López. Que no, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.